No, pero no. Pero... Esa... ¿Qué pasa? No, mejor no salta. Ya, ya. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Pago? Sí, claro. Un saludo. Lo sabe que yo... Tanto tiempo que no nos vemos. ¿Por ahí? Ya. Salud. Salud. Ah, esa es. ¡Uy! ¡Ya! ¿Es verdad que es bueno? No, 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 no. Porque es el reto más caldo, digamos. ¡Oh! ¿Qué bueno? ¿Hace el truco de hoy? ¿Te quedó una duda? Nada. Oye, también bueno. ¿Qué es lo que le diga? Y bien, le diga. Puente, ¿me entiende su vida? ¿Qué es lo que ha hecho? Oye, tanto tiempo que no vemos bien ni conversamos siquiera. No tengo tiempo para nada. Ando corriendo de arriba, ¿no? Ni para el amor tengo tiempo. ¡Ay, mi hermosa, querida, pero... Si usted le ha ido a un balazo del amor, este tipo de que querés seriva. ¿No hay problema con eso? Sí, no, mire, mire, mire. Pero sí, hay que descansar que usted va a ser artista, artista. Cuéntenme qué es lo que usted ha hecho de artístico. ¿Sabe qué? Estoy tratando de guardar una marquillera. Empiezo a guardar a una mujer. Y de repente la tiro y llevo una botella. Sigo trabajando esa botella y la miro de nuevo y es una flor. ¡Ah, está estando! Oiga, pero esa idea de las de la artística es muy buena. Yo nunca la había visto. Y de verdad, yo he escuchado muy buenos comentarios porque es una cosa distinta. ¿Y sabe lo que más le gusta a la gente? Como usted conspira los colores maravillosos. Eso es muy lindo. Tiene que seguir practicando, hija. Tiene que seguir practicando. Si usted lo dice, voy a seguir trabajando en eso. ¡Ah, muy bien, muy bien! La felicito. Tiene que seguir, seguir de eso. Pero, mire, ya que estamos en eso, yo quiero aconsejarle a mi hija linda. Usted tiene que prepararse. ¿Tiene guagua? ¿Cómo escucha yo la guagua? ¿No sabía? ¿No? No sabía que hacer nada. ¿Alguna señora que no va a decir que esté muy bien? Por ahí alguien, ¿quién es la guagua o no? Ya. Ya. Ah, sí. Mira, yo me lo he escuchado. Oiga, lo que yo quería decirle es que usted tiene que prepararse, hijita, prepararse, estudiar. Mire, usted tiene que empezar a escribir a lo cueta. ¿Cómo a lo cueta? A lo cueta, a lo cueta. ¿Cómo no sabía lo que a lo cueta? Así, por ejemplo, con décimas. Pero, ¿qué son las décimas? Bueno, tiene que prepararse. Las décimas son un tipo de estrofa que usan los escritores populares justamente para lo que usted está haciendo para su investigación. Es tremendamente importante. Yo me voy a tratar de poder ir a explicarle, son un tipo de estrofa que corren de casino. Bueno, es una cosa media compleja, pero usted tiene que dominar eso. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser una actriz tan desconocida y tiene que saber muy bien. Mire, yo le he visto a usted que hace muy bien las coplas. Las coplas esas de que murieron. Así que usted parte con ello. Pero, déme un ejemplo. O si yo las coplas, ¿qué son las coplas? Mire, por ejemplo, una copla que escuchaba en el campo decía En el camino a lo lejos se divisa una silueta. ¿Era vos, tonto weón, que venía yo en mi silueta, pues? Oiga, no le di la cosa y no se le ocurra. No se hace trajero. Oiga, este libro es enseñado aquí. Pero, ¿cómo es? Mira, no. Esas son las canciones de los borrachos, pues. ¿Cómo? ¿De qué borrachos? De los borrachos de Sillán, pues. ¿Cómo de los borrachos de Sillán? ¿No te acuerdas cuando el Roberto llegó cantando una canción que se había aprendido en una casa de puta? El Roberto se creó la canción de una molla. ¿Pero de verdad no te acuerdas? No, 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 en el momento, ah, una que, ¿cómo es? Espérate. Sí, sí, me acuerdo, una que hablaba de un sabatero que te pegaban así. ¿Cómo era? Esa, la del sabatero. Ah, sí, la molla es. Claro, ese lo ves, ahí viene. A ver, ya, 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 ya me he metido. Espérete, espérete. Por acordarse, por acordarse. Ya. Así era. Zapatero celoso que le pegaba a su mujer. Que si te pillo con otro te tiro con el tirante. Te tiro la lenta, te tiro el martillo, te tiro los clavos, también el cepillo. Le pego a tu madre, le pego a tu tía, se va a dar y escucha la tapa de ella. Una canción rota, bueno. Era de Roberto. Ahora me gusta esa parte. Se va a dar y escucha la tapa de ella. Muy bueno. Ese Roberto, que es loco. Ay, 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 me dio mentira. ¿Te acordáis cuando éramos chicos y tú te las dabas de poeta? ¿Cómo? ¿Cómo que te las dabas de poeta? Yo ya nací poeta para que sepa ir. Ah, tú decías. Mi mamá con mi papá se agarraron.